Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy tenemos a uno de los últimos eliminados de La Casa de los Famosos, que si bien ya lo querían sus fans por sus trabajos en las novelas, ahora lo quieren todavía más porque se ganó el corazón de mucha gente con su participación en La Casa de los Famosos. Ya no me tardamos más en presentar a Diego Soldano. ¿Cómo estás, Diego? Hola Alonso, muy bien, muchísimas gracias. Y sí, así como tú dices, estoy fascinado con todo lo bonito que genera este show y tanto amor en redes. Así es, Diego. Y el resultado yo creo que es, yo creo que te da gusto el ver la gente que en los comentarios, ¿no? De que te veían como finalista, pero sin embargo, el comienzo no fue nada fácil. Te vimos, yo creo que pasar momentos que tal vez nunca habías pasado en tu vida comer solo, aislado, este, de alguna forma, este, atacado por varios. En ese momento, ¿cómo te sentías? ¿Alguna vez habías enfrentado algo así? No, 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 la verdad que no. Entrar a un lugar que al principio me pareció como un poco hostil y difícil en el que a cualquiera le molestaba algo que yo hiciera, no importa qué. Y bueno, eso para alguien que está llegando, que está tratando de darse a conocer y de entrar en un grupo es difícil, es difícil, es complicado. Pero bueno, se pudo superar con el tiempo y con los días y me fui, me fui asentando y adaptando cada vez más. Oye, Diego, y jamás yo creo que pensaste que se fuera a malinterpretar una situación como el, no sé, el andar en boxers, en ropa interior, que tus calzones, como decían en algunos comentarios, algunos comentarios, que fueran a causar tantos revuelos, o sea, porque, este, la materialista se cambió de cuarto, tuviste un enfrentamiento con ella, este, te llamó serpiente en algún momento. ¿Qué opinas de esa situación? ¿Crees que fue injusta el atacarte por eso? Sí, yo creo que sí, pero yo creo que fue, fue un poquito, este, desmedida su, su reacción, además, en todo caso, si le hubiera, si le hubiera incomodado yo con algo, lo más correcto es decirme a mí, y no hablar con toda la casa y ponerlo en la agenda de la casa como tema, y estar toda una noche platicando de eso, y bueno, entonces, en cuanto a las formas, me parece que no son formas de, digamos, de arreglar nada con nadie, sino al contrario, de querer empeorar las cosas, de querer involucrar a toda la casa, este, contra, supuestamente, una conducta mía impropia, que no sucedió, entonces, pero bueno, yo, yo lo tomo bien, a veces, o sea, cada quien, la gente reacciona de acuerdo a, a su background, a su historia de vida, hacia cómo es, cómo, cómo es con los demás, yo no la culpo, la entiendo, este, ella es así, en general, es de tener algunos enfrentamientos y entredichos, no fui el único ahí adentro, entonces, no me preocupa, no, digo, la entiendo, y, y cada quien, pero yo estoy muy tranquilo con lo que dice ahí adentro, con, cómo me relacioné con la mayoría de, 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 de todos ahí, así que, no le guardo ningún rencor. Pero, pero ella la define como, eh, una integrante complicada, o sea, porque decías que, es de las que más que, sí, 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 claro, 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 no, no, digamos, es complicada para convivir, porque, porque, digo, no, 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 no es que lo diga yo, es que, ha tenido diferentes, este, discusiones y enfrentamientos, y, este, con Madison, con, con, con Aileen, con otras participantes también, entonces, eh, conmigo, eh, y por cosas que, 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 bueno, que, que ha visto acá y ha contado allá, y que, me encanta, este, el conventillo, y ir de acá para allá, este, desparramando cosas, y, en lugar de ir de frente y decir las cosas como son, se cambió de cuarto, eh, cuando vio que, 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 que las flechas se estaban pegando cerca, y que las papas quemaban, sin dar ninguna explicación a nadie, de la noche a la mañana pasó de ser amiga de Madison a, a no ser más amiga, y a ser rival, y a nominarla, digo, no es una persona que tú puedas decir que es predecible, o que se comporte de una manera, eh, coherente, de, ¿no? Es de tomar decisiones muy, muy drásticas, muy rudas, y, y no ir, no, no, no es muy frontal. Y, y, Diego, y una de las, bueno, no sé, me imagino que tú lo notaste porque afuera todo el mundo hablaba de eso, cuando tú entraste, eh, se notó una reacción de, de celos de, de parte de algunos integrantes hombres, en el caso de Arturo Carmona, de Rey Grupero, eh, cierta hostilidad hacia tu llegada, este, y se hablaba mucho de los celos, por ejemplo, Arturo Carmona, cuando te acercabas a Dania, e incluso, Aleida Núñez dijo que esa rivalidad entre ustedes dos venía de, por tu amistad con Araceli Arámbula, porque él había tenido un romance con ella, y tú te llevas muy bien con Araceli, ¿es cierto eso? ¿Realmente ustedes no se llevaban bien desde antes, o cómo, cómo fue ahí adentro? ¿Qué opinas de Arturo? Mira, yo, yo no lo conocía, Arturo, eh, no, 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 no lo había conocido hasta entrar a la casa, ahí me pareció, a pesar de todo, me parecía un tipo, este, agradable para convivir, eh, que le ponía mucho a la convivencia, y andaba siempre al servicio de los demás, pero luego, bueno, me encontré con esta, este tipo de cosas, eh, de, de, de celos, y alguna, alguna toxicidad que, que no, no me esperaba, pero tampoco lo, lo, lo culpo, cada uno ahí está bajo mucha presión, bajo mucho estrés, las cosas se magnifican, eh, y más, si uno está teniendo una relación ahí, no me lo quiero ni imaginar, eh, resulta muy complicada las relaciones ahí, y, y todo se puede llegar a, a, a ver de otra manera, entonces, no sé, todavía no, ni me lo he cruzado a Arturo, me gustaría hablar con Arturo fuera, y realmente ver qué, qué onda, porque no lo conozco, no, digo, lo conozco, pero no es lo mismo estar ahí adentro que afuera, ¿no? Uno, eh, saliendo, este, a la vida real, se puede llegar a conocer las personas realmente, ahí adentro, por un premio de 200 mil dólares, y jugando este juego, es difícil conocer realmente a alguien, ¿no? Más, eh, conoces lo que ellos quieren que tú conozcas, nada más. Eh, ya casi tenemos que terminar, pero, por ejemplo, eh, con Pati Navidad, a tu hijo en una entrevista dijo que le caía muy bien, este, incluso Osmel decía que tú, a ti te gustaba, que, que se notaba que a ti te gustaba Pati Navidad, ¿qué opinas de Pati Navidad? La, algunos la perfilan como favorita también. Sí, sí, Pati, Pati seguro va, va a estar ahí en el, en la final, en el podio, y es favorita, la considero favorita. Pati es una mujer muy culta, muy especial, muy, que le pone mucho amor a todo lo que hace, cocina delicioso, corta increíble el pelo, yo todavía, este, estoy con el corte que me hizo ella antes de salir, así que, yo tengo puro afecto y puro amor por Pati, me parece una mujer sorprendente, elegante, muy, muy generosa, eh, sí tiene algunos conflictos que resolver, ella y su, tal vez su, su manera de clavarse con cosas que, que tendrá que resolver y trabajar, este, me refiero a lo, a su paranoia o conspiraciones y en el hecho de pensar que el mundo es un lugar tan, tan peligroso y tan hostil, eh, yo creo que eso, trabajándolo, ella es, ella es una mujer fuera de serie. Diego, muchísimas gracias, ya tenemos que terminar, pero esperamos verte otra vez con los nuevos planes que seguramente ya tienes. Muchísimas gracias, Diego. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias.